¿Qué es este sentido así? ¿Qué es este? Ok, creo que vamos a ser el adulto, el adolescente, el niño, ¿ok? Vamos a trabajar todas esas placetas, ¿sí? Me dejo solo. Quiero que abras todos los archivos de... Me dejo solo. Mi papá me dejó solo. Me abandonó. ¿No tranquilo? Sí. ¿Sí? Ok, ahora quiero que te pongas tú. Estoy enojado conmigo. Ok. Porque me dejé solo. A una edad que más me necesitaba. Ahora quiero que vengas aquí, para tu frente de este papel. Dime si alguna de esas frases te molesta todavía. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. ¿Ese le importó más su trabajo? ¿Le importó más su trabajo? Ok. Sí. ¿Qué sientes? Borja. Piensa en tu padre, ¿qué sientes? Está en su negocio. Y él no se muerde, porque todavía lo sientes. Entonces, esa morirá cuando él no esté en tu pensamiento. Por favor, tienes que sacudir tu cuerpo. ¿Se culó? No manches, está cañón. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Estaba fuerte. Uf. ¿Y ya? ¿Por qué? Así, doctor, como... ¿Qué es eso? No habrá sido fácil trabajar esto en pantalla y con el doctor, sobre todo, o llegar tan profundo. Pero yo lo que quiero preguntarte, Fer, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste después? La verdad es que me pasó algo muy chistoso, porque hay cosas que yo sabía que estaban como en mi corazón en contra de mis papás, pero resultó que eran en contra mía. Y como me dijo el doctor, o sea, es que cada que vemos algo malo en alguien, si lo cambiamos es algo malo en nosotros. Y eso fue como, oh, me abrió otra cosa. Entonces hay que cambiar la percepción, ¿no? Me abandonó, me abandono, lo volteas. Y ahí en ese momento, tomas la responsabilidad de tu energía y te vuelves, entras en tu centro y te mueves, te abres. Así de fácil. Y no es fácil tomar responsabilidad de lo que uno... No es fácil, pero ya cuando tomas conciencia, como que se va movilizando más rápido, ¿no? Totalmente, totalmente.